Todo mundo sabemos que las ingenierías son de las profesiones mejor pagadas en varios países del mundo debido a que son indispensables para el desarrollo de un país, y en Canadá no es la excepción, pues al ser un país en expansión y en pleno desarrollo, los profesionistas de las diferentes áreas de la ingeniería día con día son más requeridos, por lo que hoy en Dato Curioso te mostraremos las 10 ingenierías mejor pagadas en Canadá. Si eres de las personas que no les interesa estudiar una ingeniería pero te interesa migrar a Canadá, también tenemos un video de las 10 profesiones mejor pagadas en ese país, donde obviamente dejamos fuera a las ingenierías, puesto que al ser muy bien pagadas prácticamente dejaban fuera del top 10 a profesiones bastante importantes y bien remuneradas. Coméntame aquí en los comentarios a cuál de estas ingenierías que te vamos a mencionar le ves menos futuro en el mundo y por qué, ya sabes que siempre, siempre los leemos. Ahora sí, ¿estás listo? Comencemos. 1. Ingeniería Industrial Con la llegada de nuevas industrias a Canadá y la expansión de las que ya están ahí, los ingenieros industriales son importantísimos en este país, puesto que el ingeniero industrial emplea métodos y modelos matemáticos, físicos, químicos y computacionales, además de técnicas y tecnologías de ingeniería, fundamentos sólidos de administración, finanzas y dirección de empresas, que le permiten optimizar los procesos industriales, comerciales y de servicios, a fin de impulsar y apoyar la industria para hacerla más competitiva tanto en el mercado interno como en el externo. Su ejercicio profesional es variado, ya que le permite desempeñarse incluso como ejecutivo, investigador, consultor y generador de empresas, una iniciativa muy apoyada por el gobierno canadiense para fortalecer su economía. Pero si decides irte por el lado del empleo, en Canadá, un ingeniero industrial se cotiza en promedio en 6 mil dólares canadienses mensuales. Pero recuerda que dependerá mucho la experiencia y el dominio del inglés con el que llegues al país, y obviamente los suelos que te vamos a mencionar son antes de impuestos, ya que estos impuestos que tienes que pagar varían según la ciudad y el monto que ganes anualmente. 2. Ingeniería mecánica Otra carrera indispensable para la etapa de desarrollo y expansión en la que se encuentra Canadá es la ingeniería mecánica, ya que un ingeniero mecánico es capaz de plantear y realizar proyectos de innovación tecnológica que generen productos y servicios sustentables y contribuyan a solucionar los problemas nacionales, mediante la aplicación de conocimientos obviamente científicos y tecnológicos. Es un profesional con un importante ámbito de acción, cuyas condiciones de trabajo varían en función del lugar donde labore, desde espacios al aire libre hasta zonas industriales, haciendo que estos profesionistas se cotizan un poco más que un ingeniero industrial, obteniendo un salario promedio mensual de los 6.500 dólares canadienses. Para ti, entre estas dos primeras carreras que te acabamos de mencionar, ¿cuál es la mejor? Recuerda que tenemos un versus entre estas dos carreras, te lo dejaré en las etiquetas de este video por si gustas pasar a verlo. 3. Ingeniería civil Las ingenierías relacionadas con la rama de la construcción Constituyen al grupo de las ingenierías con mejores ingresos salariales en Canadá. Aunque la ingeniería más conocida en esta área es la ingeniería civil, debido a que el ingeniero civil tiene conocimientos generales de matemáticas, física, química, computación, administración y evaluación de proyectos, que lo capacitan para participar en la planación, organización, construcción, operación y conservación de obras civiles de infraestructura y desarrollo urbano que un país requiere en las áreas de la construcción. Es el profesional que gracias a su formación multidisciplinaria entiende el comportamiento de estructuras y obras en construcción, prevé los impactos sociales, ecológicos y económicos que puedan ocasionar y planea un uso más conveniente de recursos naturales y humanos de grandes áreas, por lo que su tarea es de gran importancia y responsabilidad para las poblaciones urbanas y rurales que conforman un país como Canadá. Es por eso que estos profesionistas obtienen un salario promedio mensual de los 6.800 dólares canadienses. 4. Ingeniería petrolera Canadá tiene las terceras reservas petroleras más grandes del mundo. Después de Venezuela y Arabia Saudita, estas reservas se han estimado en 175 mil millones de barriles, lo que hace que la industria petrolera sea de las más importantes en este país y obviamente la principal fuente de ingresos económicos para Canadá, haciendo que los ingenieros petroleros, es decir, los profesionistas encargados de la extracción de este recurso natural, indispensable para mover las industrias de todo el mundo, puedan cotizarse en promedio por unos 7 mil dólares canadienses mensuales. 5. Ingeniería química La ingeniería química es una rama de la ingeniería de las más populares en el mundo entero, debido a que esta carrera está presente en prácticamente cualquier universidad y a su vez que es una ingeniería indispensable en todo tipo de industria. Apuesto que tú conoces a más de un profesionista que ejerce esta profesión, con sus conocimientos pueden ejercer en diferentes empleos, desde maestros e investigadores hasta encargados de enormes plantas industriales. Por ejemplo, en todas las etapas de la industria petrolera son indispensables los ingenieros químicos, desde el proceso de extracción, transporte y obviamente en el proceso de transformación para los diferentes artículos derivados del petróleo, como son los cosméticos, gasolinas, plásticos y en fin, haciendo que estos profesionistas en Canadá sean remunerados mensualmente con un promedio de 7 mil 100 dólares canadienses. Por cierto, ¿ya viste nuestro video de 10 razones para estudiar esta carrera? 6. Ingeniería informática La ingeniería en informática apunta a ser una de las profesiones del futuro no solo en Canadá, sino en el mundo entero, debido a que el ingeniero en informática es el profesionista con una sólida preparación científica y tecnológica de carácter interdisciplinario que les permite desarrollar habilidades para el diseño, construcción, transferencia y adaptación de tecnologías de información, cuya aplicación en el sector productivo coadyuve al incremento de la calidad, productividad, factibilidad y sustentabilidad de los productos y servicios. El ingeniero en informática podrá laborar en cualquier ámbito que requiera la construcción de soluciones de ingeniería informática, que integren hardware y software, gestión de proyectos y, fundamentalmente, el desarrollo de software de clase mundial, seguro y con calidad, ya sea en el sector público o privado. En Canadá, un profesionista con esta carrera obtiene un salario promedio mensual de los 7 mil 350 dólares canadienses. 7. Ingeniería en sistemas computacionales El ingeniero de sistemas tiene el cometido de mejorar la calidad de vida de las personas y las organizaciones mediante el análisis, modelado, desarrollo y gestión de sistemas que hacen uso de las tecnologías de información y comunicación. En otras palabras, el ingeniero en sistemas es el personal competente para aplicar matemáticas, algorítmica, programación y electrónica a la solución de problemas relacionados con el área de la computación y demás tecnologías afines. Utiliza un enfoque interdisciplinario que permite estudiar y comprender la realidad, con el propósito de implementar u optimizar sistemas complejos. Por cierto, si tienes dudas entre la ingeniería en sistemas y la ingeniería en informática, te invito a que pases a ver el versus que tenemos entre estas dos carreras. Lo puedes encontrar en la lista de reproducción de versus de las carreras universitarias que más confusión generan a la hora de elegir una carrera universitaria. En Canadá, un ingeniero en sistemas computacionales obtiene un sueldo promedio mensual de los 7 mil 500 dólares canadienses. 8. Ingeniería aeroespacial La ingeniería aeroespacial es una rama de la ingeniería que estudia las aeronaves. Engloba los ámbitos de la actual ingeniería aeronáutica relacionada con el diseño de sistemas que vuelan fuera de la atmósfera terrestre. Es decir, consiste en la aplicación de la tecnología al diseño, construcción o fabricación y la utilización de artefactos capaces de volar, principalmente aeronaves, misiles y equipos especiales utilizados principalmente en la NASA. Su futuro de esta profesión en Canadá y el mundo entero es casi asegurado, ya que como apunta al futuro y como ya se ha rumorado, en unos años ya será muy popular los viajes al espacio. Se necesitará mandar más satélites al espacio debido a los avances tecnológicos que ya se están teniendo y a la modernización de las ciudades que se están planeando, solo que la cuestión es ¿Qué tan a futuro se ve el despunte de esta carrera? Pues bueno, actualmente los profesionistas de esta carrera ya obtienen un salario promedio mensual en Canadá de $7,800 canadienses. 9. Ingeniería geológica La ingeniería geológica va de la mano con las profesiones del área de la minería y la extracción de los recursos naturales, como la es la ingeniería petrolera, una de las profesiones mejor pagadas no solo en Canadá, sino en el mundo. Pues la geología es una rama de la ingeniería que se enfoca en el estudio de la tierra con el fin de establecer una mejor relación tanto directa como indirecta del hombre con su entorno, entendiendo que la tierra misma es la superficie sobre la que se establecen todas las relaciones del hombre. Es un trabajo de campo, donde regularmente tendrás que sacrificar días y quizás semanas de no ver a tu familia. ¿Estarías dispuesto a desempeñar esta profesión por $8,200 canadienses mensuales en promedio? 10. Ingeniería en telecomunicaciones En un mundo de constante avance tecnológico hace que este tipo de carreras vaya ganando terreno, haciendo que estos ingenieros se coticen cada vez más. Los ingenieros en telecomunicaciones se encargan del diseño, investigación y desarrollo de sistemas de comunicaciones por cable y satélite, teléfonos móviles, ondas de radio, internet y correo electrónico. El mundo de las telecomunicaciones evoluciona con gran rapidez, lo que implica que los ingenieros tengan un conocimiento especializado por el uso de equipamientos muy sofisticados y que deban mantenerse al día sobre las nuevas tecnologías. Los amantes a la tecnología y las ciencias pueden emigrar con confianza a Canadá, ya que según las estadísticas se trata de una línea de trabajo con excelente vinculación en el mercado laboral canadiense, pues un sueldo promedio mensual para un ingeniero en telecomunicaciones es de $8,700 canadienses. Recuerda que los sueldos que te acabamos de mencionar son antes de impuestos y que variarán dependiendo de la ciudad de Canadá a donde quieras ir a trabajar, además dependerá de la experiencia que tengas y el dominio del inglés de cada persona, posiblemente en tu país los sueldos que te mencionamos suelen ser bastante altos, pero recuerda que el estilo de vida en Canadá también lo es, ganarás en dólares pero gastarás en dólares, así que por eso tenemos un video de cuánto cuesta vivir en Canadá, te lo dejaré en una de las etiquetas de este video por si gustas pasar a verlo. Espero que el video haya sido de tu agrado, si es primera vez que ves uno de mis videos te invito a que pases a ver mi demás contenido y si es de tu agrado te suscribas, no olvides activar la campanita de notificaciones, que tengas un excelente día y hasta la próxima.